Quédate que la noche sin ti duele, tengo en la mente la cosa y todos los remedios, que yo no quiero nada que no sea contigo. Quédate que duele, apareció en el sobre de desafío. Pastora Soler, tú estás ya graduada en Quevedo, que te lo sabe todo. Quevedo en venas, niñas, cantante favorito de Estrella, que es Quevedo. De Estrella, cantante favorito. Digo, ya no respeta ni a su madre, Nina. Tu cantante favorito, Quevedo. Yo quiero ver cómo está el público en casa y nuestro jurado en quevedismo. Para eso os he dejado unas gafas ahí encima de la mesa. Dos. Una de Quevedo, el poeta, y otra de Quevedo, el cantante. Vamos a dejarlo así por simplificar. Espero que sepan reconocer las redonditas, las Quevedo de Quevedo, las otras del cantante. Para este momento voy a necesitar a mi Alejandro Romero, por favor. Alejandro Romero, nuestro director musical. Miren, yo voy a recitaros unas frases, unos versos, que pueden ser del Quevedo poeta o del Quevedo cantante. Y ustedes se ponen las gafas para votar de quién creen que es. Ah, vale, vale, vale. Vamos con el primero de ellos. Y nos fuimos en una, empezamos a la una, y con la nota, rápido, nos dieron las tres. Perreamos toda la noche, y nos dormimos a las diez. Estos son los primeros versos. Es para una foto. Es genial. Igual que el vestido. No, espérate un momento. Ahí había un cambio de rumbo, ¿eh? Cómo es producción y arte en este programa que os pegan la gafa con los vestidos a los cuatro. Es verdad, nos quedan divinas. Bueno, hay pleno, hay pleno de Quevedo cantante, ¿no? La dirección. Yo creo que el perreamos ahí era muy chivato. Pero espera. Pleno de Quevedo cantante, era Quevedo cantante. Sin lugar a dudas. La primera facilita, el perreo ahí, era chivato. Maestro, vamos con la segunda. Desde que te fuiste, no tengo con quien apagar la luz. Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud. Empate, me encanta. Estamos empatados. Lo que me gusta a mí, una mujer con gafas, estoy nerviosísimo ahora mismo. Es más, lo que me gustáis, ustedes dos con esas gafas. Ay, 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 esa puesta. Ustedes dos con esas gafas. Ya subió la temperatura. Hay empate de Quevedo cantante y Quevedo poeta. Lo lamento, queridas. Estos versos hermosos son de Quevedo cantante. ¡No! Ha dicho la estrella. Esa sensibilidad para literatura la tiene. Qué canción, ¿eh? Lo que ha dicho era sinónimo de perreo. Vaya, lo tiene clarísimo. Eres Pepe Gafes, Jesús, Dinano, los puretas. Maestro. A los míos nunca me les torcí. Aunque muchos me vieron caer. Cada vez hay más cosas que asumir. Y cada vez menos cosas que entender. Me los cita. Otro empate de Quevedo cantante y Quevedo poeta. Pues esto forma parte de ese tema. Ahora y siempre, Quevedo cantante. ¡No puede ser! ¡Claro! Porque es muy grave. ¡El leímo! ¡No! Puede estar ahí como un error o como una cosa... La ha leído muy tierno, para confundirlo. Para que quisiera que era del poeta, pero no. Desempatamos y rematamos que tengo a un paisano tras la puerta grande. Vamos con la última. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Este argumento es fuerte y es agudo. Tú imaginas ponerme cuernos. Yo, porque lo imaginas, te desnudo. Ay, por favor. Ahora ya no lo sé. ¿Cuernos? No, los cuernos no estaban inventados. Me encanta el giro que ha pegado. Los cuernos no estaban en el mercado. No estaban inventados, ¿no? Ah, no estaban inventados los cuernos. Se consideraba ya un ratito. Y así también. ¡Se ha puesto a los dos! Es que aquí hay... Porque es que él tiene que beber del Francisco. Si no, no se entiende. Es que aquí hay cuernos, hay desnudos. Esto es muy perreo, pero... Poesía satírica y burlesca. ¡Bravo! ¡Francisco de Quevedo! ¡Haz un comelibro! ¡Qué suerte! ¡Te la ha jugado! ¡Qué suerte! ¡Te la ha jugado!